Justo estaba durmiendo y me levanté de la cama Creía que podía hacer brillar varias palabras Creía hasta que vi el papel queriendo que volcara en él Macabra miel, la certeza me aumentaba Me siento invencible y tan nostálgico que nadie apaga Mi luz con lenguas insultantes que son casi dagas Ahora los reflejos son más útiles que la escritura A quien no le va la aventura Mire bien y había mil dudas esperando a no ser resueltas Que tal sienta a ver como se esfuma Toda la esperanza mientras pierdo fe en la cura Realidad ruda sonriéndome en mi cuna Pierdo y ni la luna me es fiel porque paso los días Condesté en donde estén esas locuras A veces yo escribo y otras algo me ayuda Fluyo en automático y te atraigo arquitectura Horas de esa fuerza creativa que fracasa De un sueño que se apaga, de una voz que se desgasta Hora de esa tara, esa ventana imaginaria que no amaina Aquello que no consideras magia Eso que da igual lo que digan porque solo tú te asomas a la herida Ves mentira ya no sacias Dueño de otra línea matizada con talento, cariño y tiempo El descontento dicta diaria Diariamente un verso tras otro La inspiración saca mi dolor porque está roto Mi puto corazón tan vendado que convoco al rencor Y él brilla sin alcohol porque está loco Diariamente un verso tras otro La inspiración saca mi dolor porque está roto Mi puto corazón tan vendado que convoco al rencor Y él brilla sin alcohol porque está loco Y yo a la locura que seré me pregunto Viendo versos volando y anotando los nocturnos Huyo de un problema porque si lo afronto Culpo al loco del espejo a ese niño ya difunto Rezo por quien fui, sabes, ya no me conoces Rozas con MCs, crisis para el que la goce Ya no veo en mí ni la ilusión que había entonces Ni las ganas de vivir, tío, vivir supone un coste Escribo un nuevo corte, te interesa No percibo el golpe anímico que da tu ausencia Y si la recompensa Si algo ya no queda aquí es en parte mi presencia Cuando corto un sample fuego eleno en mi cabeza De cien sentencias en cien Cien que oyen y piensan bien, bien Ese será quien me dé esencia Hace poco día hacía coros y yo mientras Soltaba mierda, lo echo de menos aunque entienda Que el tiempo va pasando y apagando la sonrisa Encendiendo la nostalgia, perdiéndonos de vista Digo lo que veo y tú me llamas tremendista Lo hago tremendo en cada motherfucking pista Sigo rellenando otro papel hasta que admitas Que tu última palabra fue peor que dinamita Despierto por las noches para abierta Y con las mismas sentencio el folio Amor y odio en cada firma Diariamente un verso tras otro La inspiración saca mi dolor porque está roto Mi puto corazón tan vendado que convoco al rencor Y él brilla sin alcohol porque está loco Diariamente un verso tras otro La inspiración saca mi dolor porque está roto Mi puto corazón tan vendado que convoco al rencor Y él brilla sin alcohol porque está loco Estoy despierto, aún no he caído, ya lo sabes Estoy despierto, aún no he caído, ya lo sabes Estoy despierto, aún no he caído, ya lo sabes Estoy despierto, aún no he caído, ya lo sabes